Y esta fue la razón por la que Serenay Sarikaya dejó a Shen Yilmaz. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Turco. Los sueños de Serenay Sarikaya de regresar a las pantallas turcas fueron destrozados y esta vez nada más y nada menos de que por la pandemia del COVID-19. Bien, recordemos que hace poco la última noticia sobre Serenay y la filmación de su película Vergen comenzaría en junio. Luego se dijo de que comenzaría en el mes de septiembre y ahora actualmente según la prensa turca la filmación de este proyecto se pospuso indefinidamente y se sospecha de que la película tal vez no se llegue a realizar y así como lo oyen no se llegue a realizar, por lo que los productores están cancelando proyectos que generan algunas dudas sobre su éxito financiero. Y según Tolga Asipkaya, la película Vergen es demasiado costosa. Mientras que por otro lado, Shen Yilmaz compartió una fotografía junto a Serenay Sarikaya en su cuenta de Instagram que para muchos es algo normal, pero según la prensa turca también especuló de que durante la cuarentena no pudieron llevarse bien en la convivencia, por lo que la pareja habría decidido separarse. Estos comentarios salieron debido a que Shen Yilmaz se fue a Bodrum y Serenay Sarikaya se fue a Ibayik. Pero luego de unos días, la pareja se reconcilió y se tomaron esta fotografía juntos. También manifestó la prensa turca de que la pelea de la pareja se debió a la cancelación de la película de Serenay Sarikaya ya que le habría causado a la actriz una gran depresión. Recordemos de que Serenay estaba muy emocionada con este proyecto que inclusive estaba recibiendo hasta clases de canto. La actriz estaría resentida con Shen Yilmaz ya que él no pudo convencer a Dimir Sanji en producir la película. Pero Shen Yilmaz encontró la mejor solución al problema de su amada ya que puso en venta su casa porque desea invertir en la película de Serenay Sarikaya con tal de que este proyecto se lleve a cabo y ver feliz a su amada. En conclusión, la película Vergen fue cancelada por falta de fondos y Shen Yilmaz lo va a financiar con el dinero de la venta de su casa es lo que manifiesta la prensa turca y realmente es una gran prueba de amor de parte de Shen Yilmaz para su novia Serenay Sarikaya. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas. ¡Gracias! ¡Gracias!